y te salvaste. Arranca Leonela, por favor acérquese, acá tiene el pad, tienen tres tiros por participantes, acá no hay campana, no hay nada, no hay tiempo porque el golf es un juego de concentración. Así que Leonela, cuando usted esté preparada, arranca, tiene tres tiros y vamos a ver cuánto suma. Primer tiro de Leonela, casi, casi, faltó apenitas, un poquito de precisión, por favor, otra pelota. Ahí se acerca nuestro Robén a facilitar la pelotita de tenis. Le quedan dos tiros. Y el segundo tiro no es efectivo, no logra ni siquiera tomar la comba, es el último tiro, Leonela. Concentrate, tomate tu tiempo. Y tercer tiro, se movió la pelota, así que cuenta... Cero puntos para Leonela. Cero puntos para Leonela. Va a buscar la pelotita, no hacía falta. Muchas gracias. Sigue entonces... Mayra. Mayra P. Siga Mayra, que ganó el punto anterior. Dos puntos tiene ya Mayra. Y me pierdo, jefe, perdón, me pierdo. Tres tiros, Mayra. Cuando quieres, arranca. No hay campana, no hay timbre, no hay luz. Primer tiro. No logra sumar. Está faltando, tal vez, un poco de fuerza en el tiro. Dos tiros más para Mayra. El segundo tampoco le falta fuerza, no logra tomar la comba, dar el giro, el último tiro para Mayra. ¿Podrá sumar puntos? Y tampoco el tercero. Cero puntos para Mayra. Cero puntos para Mayra. Venimos con un puntaje muy negativo en el golf de espalda, gracias Mayra. Sigue Anita, Ana Laura. Ella sí tiene experiencia en el golf de espalda. Tiene tres tiros, Anita. Ya sabe cómo va. Vamos a ver si puede romper esa barrera del cero y sumar, finalmente, algún puntaje. Primer tiro. Poco ortodoxo. Casi, casi logra sumar puntos. No pudo ser. Faltaron unos 30 centímetros, un poco más a la izquierda, y sumaba. Le quedan dos. Segundo tiro. Tampoco se eleva la pelota. En realidad debería arrastrarse para tomar bien la comba. Le queda un tiro más a Anita. Por ahora, el puntaje para todos los participantes fue cero. Uno más para Anita. Y no logra sumar este punto tampoco. Cero puntos para Ana Laura. Ah, entonces, un momento, jefe. Quiero saber cómo estamos de puntaje. Dos puntos para Mayra. Un punto para Ana Laura. Estamos. Con lo cual, Ana Laura, si gana este juego, empataría con Mayra. Va Alan, va Alan. Ahora es el turno de Alan. Si ya está, entonces. Porque si Alan gana este punto, suma uno, pero ya tiene dos Mayra. ¿O no, jefe? Tienes razón, señor. Estamos. Ya tenemos el ganador del día. Con lo cual, Mayra ya se queda en combate. Tenemos, entonces, a la ganadora. De estos desafíos, la ganadora, la ganadora, la ganadora, la ganadora, la ganadora, nominados. Ella, la que se salva, es Mayra P. Ganó dos puntos. Aunque no sumó en el gol de espalda, no importa.